más 52 pesos Viva todo el torneo sudamericano sub-20 por los canales 22 y 77 de Nuevo Siglo desde Mar del Plata y Tandil clasificatorio para el Mundial de Nigeria desde el martes 5 directo vía satélite conexión inmediata gratis torneo sudamericano sub-20 por los canales 22 y 77 de Nuevo Siglo cable TV Whoopi Goldberg no pierde su hábito de divertir en grande cambio de hábito 2 ayúdanos convirtiéndote en maestra maestra, oh no más locuras en el convento la notoria de Loris Van Cartier vuelve al estado monástico para ayudar a un colegio hipotecado y de paso reformar a sus revoltosos alumnos ¿Qué es lo que debo hacer con esos muchachos? Whoopi Goldberg James Coburn Katina Jimmy y Maja Smith como la madre superiora vuelven a las andadas en una regocijante comedia Disney cambio de hábito 2 más locuras en el convento espectacular superestreno 99 este gran lunes a las 20 y 15 aquí en Tele 12 esto requiere una plegaria presenta Dr. Selby su línea de distinción Hola Moreno soy yo me envió el documento lo estoy esperando hace horas ya llegaron nuestros inversionistas y no tengo los papeles para firmar señor ya va en camino Moreno en este preciso instante vienen llegando nuestros documentos todo lo que necesite enviar de inmediato y por mucho menos Pony Express su servicio de cadetería urgente 710-0333 un servicio postal express Por la vuelta la agenda de Gardel 99 el próximo martes 19 sale de nuevo con la república porque en el 99 todos somos Gardel por 40 pesos más el diario reclame la azucanillita Iron Mike recuperó su licencia para matar y vuelve al cuadrilátero en un explosivo duelo ante el búfalo blanco de Sudáfrica François Botta Tyson vuelve en vivo en directo desde el MGM Grand de Las Vegas exclusivo para la mayor audiencia Tyson vuelve este sábado a las 23.30 aquí en Tele 12 ya sé no digas nada me pasé con el sol quedate como un tomate toma y acordate que para quemaduras de sol trapolene también es efectiva gracias traje la mía este verano respete el sol y disfrute de la vida enero Conrad en Punta del Este espectacular el ballet de Maximiliano Guerra la mejor música de los 60's con The Drifters y The Association los plateros la noche del barroco y una noche en Hollywood imperdibles conciertos de música clásica el mejor humor de Le Luthier los exitosos Sopra Contraria desfile colección de Silvia Paradel y además el festival gastronómico Conrad Dorr con los mejores chefs del mundo auspicia Canal 12 Canal 2 Radio Sarandí Concierto FM y El Observador entradas en venta en todos los shoppings y en las mejores disquerías del país Conrad todo el año espectacular Los más Operación Ocabango La oreada magistral atrapante realización documental que descubre las más fascinantes y misteriosas maravillas del mundo con imágenes jamás vistas Operación Ocabango En medio del desierto de Calajari corre el Ocabango Sin fuente ni desembocadura es uno de los ríos más hermosos del mundo Y está en terrible peligro por la acción depredadora del hombre Operación Ocabango Apasionante Super Impacto 99 Este domingo a las 20.30 Aquí en Tele 12 Mañana viernes con el país Las bolsas de valores siguen estremecidas Amplio informe sobre las consecuencias en el mercado local Mucho gasto y poca inversión Conozca las cifras que dejan a la Intendencia de Arana entre los municipios que menos invierte de su presupuesto Embotellamientos en Punta del Este Entérese del plan que intentará cambiar en forma total la circulación de vehículos en la península Vestuarios Calientes Todos los detalles del encuentro entre Uruguay y Brasil en la Sub-20 Todo esto y mucho más mañana tempranito cuando canta el gallo en el país Primero siempre Si tu cuerpo te lo pide Dale el gusto de comprar Frutilla Dale el gusto de comprar Panilla y chocolate Dale vigor Dale energía Dale días de no te sabor Sabor con plan Dale el gusto de con plan Con plan Frutilla, chocolate y vainilla Los nuevos sabores con plan para tomarle el gusto a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!